Buenas tardes, bienvenidos a un programa más dedicado a las leyendas del fútbol en Sabinas y la región que gracias a su trayectoria ya han hecho historia en nuestro balompié local y regional. Agradecemos el espacio que nos brinda Noticias Digitales Carbonífera en esta ocasión para llevarles la biografía futbolística del señor Mario Pérez Rico. Comenzamos. En el fútbol, el defensor, marcador o zaguero es un jugador del campo que tiene como objetivo principal que los adversarios puedan llegar a la portería propia. Debe ser el responsable de iniciar el juego además de hacer el repliegue cuando haya que cubrir al lateral. El defensor debe ser capaz de leer el juego de forma general en todas sus fases y saber cómo colocarse a la hora de defender. Nuestra siguiente leyenda del fútbol tiene una gran trayectoria como defensor en el balompié de Sabinas, Coahuila y la región. Mario Pérez Rico. Todo pundonor y un gran líder, nacido un 28 de marzo de 1965, incursiona en este deporte del balompié participando con el equipo de los vikingos. Esto sería directamente en la categoría libre del fútbol municipal de Sabinas, Coahuila. Mario Pérez Rico haría su debut como defensa lateral, aunque su liderazgo y visión de juego lo llevaron a ser el líder de la defensa central en muy poco tiempo. Y por mucho tiempo también, portar el gafet de capitán en sus equipos, debido a estas características que poseía a la hora de disputar los encuentros deportivos de fútbol. El profesor Fernando Mota sería uno de sus primeros entrenadores, de los cuales aprendió mucho y supo llevar ese aprendizaje en cada uno de sus equipos. Uno de esos equipos con mucha historia en el balompié de Sabinas, Coahuila, sería el equipo de los Pumas de la Sarabia, con el señor Jaime Ramos, Memo Cruz, Martín Hernández, Beto, Rica la Pulga y el Toluco, además del propio Mario Pérez, entre otros grandes futbolistas de esa época y que posteriormente harían historia con este conjunto de los Pumas de la colonia Sarabia de Sabinas, Coahuila. Mario Pérez formó parte de los diferentes selectivos de Sabinas, Coahuila, en categoría libre y esto debido a su gran estilo de juego y liderazgo en el área defensiva. Además del equipo Pumas, Mario Pérez participó por varias temporadas con otro equipo histórico y emblemático del fútbol de Sabinas, Coahuila, como lo es el equipo Cosmos, dirigido por Jorge López, ganando un gran número de campeonatos, siendo Mario Pérez un jugador clave en todos los partidos de este equipo en la categoría libre. Siempre entregado y disciplinado, Mario Pérez continuó con su gran trayectoria futbolística en categoría veteranos, mostrando su gran nivel de juego y su gran compañerismo. También continuó más adelante en categoría máster del fútbol regional y actualmente se encuentra activo en la categoría máster oro del fútbol 7 de Sabinas, Coahuila, donde sigue aportando de gran manera todos sus conocimientos en el área defensiva. Mario Pérez Rico, leyenda del fútbol en Sabinas y la región. Vamos a una pausa y regresando les tendremos las estadísticas del fútbol femenil de Sabinas, Coahuila y otra información más al respecto. Quejanet Coahuila, buzón electrónico de sugerencias, quejas y denuncias. Tu opinión es lo más importante. Si tienes recomendaciones para mejorar los servicios o el actuar de funcionarios en el gobierno estatal, compártelas en quejanet.trámitescoahuila.gov.mx. Con tu ayuda podemos agilizar los trámites jurídicos y administrativos en el estado. Quejanet Coahuila, tu buzón electrónico. Fuerte, Coahuila es. Mejora Coahuila, los beneficios sociales que ya conoces, concentrados bajo una misma estrategia del gobierno del estado. Mejora en la inclusión, en el campo, en cada barrio y colonia. El apoyo llega de forma más fácil a todos los municipios. Mejora Coahuila, estrategia integral para mejorar la calidad de vida de todos los coahuilenses. Estado de Coahuila. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, les daremos a conocer los resultados y estadísticas generales de la Liga de Fútbol Femenil Municipal de Sabinas, Coahuila. Y tenemos que este pasado sábado, en el partido de las 8 de la mañana, el equipo Manchester derrota al equipo Guerreras por un gol a cero. En el segundo encuentro, a las 9.20 de la mañana, tenemos que el equipo Panteras gana al equipo del Tottenham por la mínima diferencia, 1 a 0. A las 10.20 se enfrentaron los equipos de París, que derrota por dos goles a cero al equipo Carneras. Y en el último encuentro de la jornada, a las 11.20, el equipo Diabomex derrota por un gol a cero al equipo representativo del Cebetis número 20. En lo que respecta a las estadísticas, tenemos que hasta la fecha que se juega la jornada, o más bien que se jugó la jornada número 17, la segunda jornada de la tercera vuelta, el equipo Manchester lidera la tabla general con 42 puntos, en segundo lugar se encuentra el equipo París con 40 puntos, le sigue en el tercer puesto el equipo Panteras con 35 puntos, Cebetis número 20 en el cuarto lugar con 33 puntos y un partido pendiente. En el quinto lugar se encuentra el equipo Carneras con 18 puntos, Abomex ocupa el sexto lugar con 15 puntos, en el séptimo se encuentra el equipo Guerreras con 14 puntos y un partido pendiente que es frente al Cebetis número 20 y en el último lugar, en el lugar 8 de la tabla se encuentra el equipo del Tottenham con 7 puntos. Y también tenemos que en el liderato de goleo se encuentra todavía en primer lugar la jovencita Vanessa Martínez con 36 goles al momento, ella es del equipo Manchester. Aprovechamos el espacio que nos brinda Noticias Digitales Carbonífera en esta ocasión para felicitar al equipo del Cebetis número 20 que participó o que más bien que participa en esta liga municipal de Sabinas Coahuila por su brillante actuación y participación en los encuentros deportivos de la de Getty en Monclova Coahuila en estos encuentros intercebetis logrando su calificación a las finales de manera perfecta ganando sus tres primeros encuentros de la fase regular y saliendo adelante en su encuentro de semifinales y a la posteriormente en la final haciendo un excelente partido dándole pelea al equipo representativo de Saltillo que a la postre saldría campeón del evento pero por este medio nuestras felicitaciones al equipo femenil de fútbol a los encargados a sus coordinadores a los entrenadores al profesor Tito Espinosa y al señor Jorge Pacheco que fue el entrenador de este equipo y en este en este en estos encuentros deportivos y también sigue siendo su entrenador en la liga municipal de fútbol agradecemos su atención a este programa deportivo no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en su pantalla si usted está interesado en publicitarse con nosotros por favor comunicarse vía inbox los esperamos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde en un programa más de las leyendas del fútbol mi nombre es Andrés Garza Morus abrazo de gol para ustedes y